Nos conocimos online siguiéndonos en las redes sociales y cuando fui a Baires a pasar mis vacaciones de invierno organizamos un encuentro. Fui a conocer a todo el grupo del laboratorio de gobierno. Me recibieron súper bien y con empanadas. Charlamos un rato. A mí me quedó la idea de que no lo suficiente. Y después de eso hicimos la entrevista con Pablo y con Juan Manuel. De regalito me dieron una publicación sobre los aportes del laboratorio de gobierno al plan ENIA, que es el plan nacional de disminución del embarazo no intencional en la adolescencia. En esa publicación contaban sobre el trabajo de campo, sobre la investigación e identificaban algunos espacios para posibles intervenciones de diseño. Ellos muestran cómo funcionan las microdinámicas del descuido y diferentes situaciones en donde los que trabajan con adolescentes en hospitales o en colegios podrían abrir el diálogo. Identificaron esos momentos, esas situaciones y eso posibilita fluir naturalmente hacia la fase de ideación. En todo caso la publicación es súper clara y muestra un trabajo de mucha calidad. Me encantaría leer sobre las etapas siguientes donde definen las soluciones. Porfa, compártenlas cuando las tengan listas que queremos saber cómo sigue la historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Manuel López Manfré, antropólogo y miembro del Laboratorio de Gobierno Argentino. También miembro del Laboratorio de Gobierno Argentino, soy Pablo Fernández Vallejo, soy diseñador de servicios acá en el laboratorio. En el laboratorio somos parte de la unidad de proyectos, que somos una especie de, siempre digo, una consultora de diseño estratégico en el interior del gobierno argentino. Básicamente damos servicios de consultoría, de diseño a otras áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional, distintos planes nacionales, distintos ministerios, distintos equipos de trabajo que hacen política pública y los ayudamos a diseñar política pública más centrada en las personas, con una proyección iterativa, un poco de metodologías que existen en otros lados a la forma en que se hace política pública en el Estado. En mi caso, yo soy de formación antropólogo y especializado en lo que se le dice a antropología del diseño, esta disciplina que trata de unir y poner en diálogo la materia prima que tenemos los antropólogos, que es la etnografía, la construcción de conocimiento y de información de primera mano con las metodologías del diseño. Y ahí estamos trabajando en este equipo interdisciplinario que combina, como decíamos hace un rato, diseño y toda una investigación centrada en las personas y, como digo yo también, diseño centrado en el consenso entre personas, ¿no? Buscar lo que es socialmente aceptado por todos los actores que estén involucrados en la problemática o aquello que se haya que diseñar. ¿Se puede encontrar consenso? Porque muchas veces es difícil encontrar consenso. Vamos a pelear. Sí, vamos a pelear. El coro está en su sal. Llegamos bien. Es lindo. El ejercicio de discutir está bueno. Bueno, muchas veces si haces algo para un grupo específico, estás de alguna manera identificando otros, ¿no? ¿Se encontraron con esa hipotomía o no? ¿Siempre estás aquí? No, nosotros tenemos una lógica, y acá Pablo también lo podemos ir charlando, de tratar de romper un poco lo que se habla siempre en el diseño, digamos, el diseño tradicional de políticas públicas, donde está este juego de equilibrios, donde favoreces mucho a un sector y desequilibras o perjudicas a otro. Lo que tratamos de buscar es encontrar esa calibración en la cual lleguemos a este win-win, donde todos ganen. No sé si todos ganan todo, pero sí que todos ganen un poco. Sí tener esa prioridad en poder construir a partir de las necesidades de las personas y a partir de que sea usable o implementable también por los actores que somos de nuestro gremio, que somos los empleados públicos, que somos los que después tenemos que llevar cotidianamente todos los programas, todos los procesos, todos los servicios que ofrece el Estado al resto de las personas. Ahí buscamos ese punto de equilibrio donde no, digamos, no perjudiquemos mucho a alguien. Sí, es mucho lo de... cuando siempre hacemos un poco el contraste, como qué venimos a traer y salir un poco de la suma cero, entender que es como algo confrontativo de que para que alguien gane y no tiene que perder. Y la forma a veces de salir de eso para mí tiene mucho que ver con... con la empatía y tomando lo que dice Juan Manuel, no la empatía solo con los usuarios o ciudadanos, sino también la empatía con tu coworker, digamos, la persona donde vos trabajás, tu colega, que es medido muchas veces por cosas que son distintas, medidas de éxito distintas a las tuyas y que entenderlas y poder contemplar su éxito a la misma medida que el tuyo es como clave para poder generar una interacción más productiva. Y que para mí esa aproximación empática a otras disciplinas u otras formas de trabajar en otras áreas de gobierno es clave para generar una interacción más positiva. Ahí te sumo, Pablito, pensando en eso también de la idea de buscar una solución, una solución como algo que está consolidada una vez que se diseña y ya se implementa. Por ahí no pensarlo desde la perspectiva de si genera, perjudica mucho a un sector o a otro, sino poder decir o poder vernos a nosotros como diseñadores de servicios o programas o lo que sea que digamos que lanzamos a la sociedad, que estén habilitados para estar transformándose constantemente, pueda que el diseño esté habilitado a que el usuario pueda constantemente cuestionarlo, pedirle cosas, reclamar cosas. La idea de que las sociedades pueden aprender mutuamente, los estados están todo el tiempo en transformación, romper con esa idea estática de que un servicio es de una manera y queda tallado en piedra, sino poder habilitar eso de que, bueno, si está funcionando y perjudica en algo, no está óptimamente como tiene que estar, que esté habilitado para que los propios usuarios puedan reclamar, puedan pedir cosas. O sea, como pensar servicios donde haya una devolución permanente de parte de los ciudadanos para que se puedan desarrollar mientras están implementándose. Sí, yo por lo menos romper la idea más de entrar en la idea de proceso, ¿no? La vida social como un proceso que deviene en el tiempo y que está constantemente en transformación y que no tiene un momento donde algo empieza y termina. Entonces, poder tener ese feedback constante y poder, pensando que los estados en su momento se construyeron con una idea muy sólida y muy estática de lo que tenía que hacer y lo que le tenía que ofrecer de cara a los ciudadanos. Tener esta idea de permeabilidad y constante transformación, me parece que es una visión o una ética que hay que tener a la hora de pensar estas cosas. ¿Y me das un ejemplo? Si lo bajamos, ¿cómo sería? ¿Qué ejemplo en el que estuvieron trabajando ustedes ilustraría esto? Yo creo que tiene que ver con lograr diseñar las conversaciones que tenés para poder generar esta clase de intercambios. Entonces, no sé, por ejemplo, el proyecto que hicimos con un plan nacional que teníamos una mesa con un montón de asesores, un montón de gente, de vuelta, ¿no? Sus intereses, sus perspectivas disciplinarias distintas. Y nosotros a veces lo que hacemos también es, por ejemplo, traer el resultado de la investigación, del research, lo que decimos no es solamente un input para diseñar una solución. Nosotros también lo usamos como una herramienta para generar cambio en esa organización. Entonces, por ejemplo, traer el video con los audios, con los testimonios de la gente en el territorio, te permite no solamente que la gente que viene cada uno con su bagaje en ese momento se siente a pensar, centrar en el ciudadano y tener una mirada mucho más empática, sino que también muchas veces eso termina siendo como una especie de herramienta que tienen esas personas para después seguir peleando esta batalla cuando nosotros nos vamos. La etnografía, la visión del central del ciudadano, a veces cristalizada en un video, es lo que la persona después lo van distribuyendo, lo van compartiendo, y permite que esa visión se disemine más allá de lo que hayamos podido diseñar en ese momento, en ese contexto. Pero es como todo el tiempo andar dándole herramientas a la gente que comparte esa visión para que pueda seguir replicándola también. Pero eso es como un ejemplo más metodológico, ¿no? O sea, como desde los métodos que ustedes usan, pero hay servicios que ustedes hayan hecho donde la retroalimentación con los ciudadanos haya como desarrollado el servicio de alguna manera diferente. Esto que vos me contabas a mí me parecía genial. Sí, yo lo veo más, digo, también es un desafío, no es que esto es algo que es fácil de hacer, ¿no? Porque requiere también todo el tiempo ponernos en crisis y poner en crisis lo que estamos diseñando para ver si está funcionando o tiene los parámetros que queremos que tenga. Sí que lo que vemos nosotros y lo que lo vemos ahí como un signo de éxito de algo tiene que ver con los comportamientos incorporados de los equipos que nosotros trabajamos. Que por ahí incorporen en la ética cotidiana el tener una predisposición de escucha sobre los reclamos del usuario no es poco. A veces está la idea de que un servicio público o un proyecto tiene que tener un momento como trabajamos nosotros porque somos como una consultora que entra y sale, tenemos un momento donde decimos bueno, va a haber una etapa de investigación que son dos semanas, dos meses, vamos a volver, vamos a trabajar en ese intervalo y vamos a buscar soluciones. Eso se puede incorporar en una ética de trabajo donde vos tengas un canal de escucha permanente como una especie de, viste, como se dice los psicólogos de la atención flotante, digo, yo hago mi trabajo cotidiano pero puedo tener esta mirada empática todo el tiempo y puedo tener este feedback para poder cuestionarme si lo que estamos haciendo se puede mejorar, si se debe seguir igual, cómo están reaccionando los usuarios. Como ahora que lo charlábamos, una cosa que me parece que es medio en este sentido es una intervención que diseñamos en el contexto de unas ferias de empleo joven de la Secretaría de Trabajo y Secretaría de Desarrollo Social. Teníamos como muy patente esta cuestión de cómo podemos incorporar la voz activa de los jóvenes en este contexto, ¿no? Como que siempre vemos en muchos dispositivos del Estado una tendencia muy adultocéntrica donde el joven nunca tiene una voz propia y esa clase de cosas. Entonces, uno de los prototipos que fuimos iterando terminó en una especie de instalación donde los jóvenes, había una serie de preguntas a modo como casi como de encuesta de Instagram como para que lo entendamos y los jóvenes interactuaban con una serie de stickers y cosas así. Y era como una especie de híbrido entre instalación donde vos generabas una interacción y también una especie medio de herramienta de research en algún punto, si querés, ¿no? Como súper formalmente. Pero sí era el lugar donde el ciudadano, en este lugar que antes solo era contenido que el Estado al cual me exponía, digamos, el ciudadano empezaba a tener una voz más activa y aquello que él decía, se veía, toda la gente que estaba ahí lo veía. Y no sé, fue una experiencia súper interesante para nosotros hacerla y también a nosotros nos gusta decir esto de provocar a veces a la gente con la que trabajamos a pensar, bueno, pero aquella persona que por ahí está escuchando también puede hablar, también tiene algo interesante para decir y solamente hay un valor en escucharlo. No solo para hacer research, sino a veces, muchas veces, incluso en las interacciones que tienen en esos lugares. Entonces, como que nos interesa a veces esos objetos estar un poco más en el medio. Para mí es como muy importante que nosotros transmitamos eso de que con el feedback de la gente y que con las devoluciones que tenemos de la gente podemos diseñar, podemos crear algo nuevo, porque también eso va a repercutir en la escucha. O sea, eso, si la gente sabe que si yo escucho de ahí salen ideas y tiene eso que para los diseñadores de alguna manera es como un poco obvio, nosotros escuchamos y después reaccionamos. Si nosotros transmitimos eso más a los funcionarios públicos, de alguna manera ellos van a estar más permeables a escuchar y la actitud con la escucha al otro va a ser diferente. Sí, tal cual. Y es un poco lo que decimos de incorporar el pensamiento de diseño, que a veces no es tener un canvas, un liens, una metodología puntual, que trabajamos mucho con eso, sino empezar a tener un mindset, una forma de pensar, una forma incorporada de poder reaccionar, digo, los procedimientos que forman un plan, un servicio, están hechos por personas. Las personas tienen emociones y las personas pueden cambiar, pueden tomar decisiones en base a lo que sientan o cuán cercano o cuán lejano se sientan al problema que tiene el otro. Poder captar eso, poder de alguna forma incorporarlo a un diseño o poder transmitir, además de lo que se diseñó al equipo con el que trabajamos, estos parámetros o principios de pensamiento de diseño, ya empiezan a operar, ¿no? Empieza a generar algo diferente. Y ¿cuántos son en el equipo de trabajo de ustedes? Somos el equipo de la unidad de proyectos, somos cuatro personas. Y están hace tres años los cuatro. En el 2017 éramos Tomás y yo trabajando y después se sumó este año Pablo y Nicolás. Tomás era de formación economista, de antropólogo, Pablo diseñador de servicios y Nico politólogo. Entonces dijimos, como hay una interdisciplina. Sí, sí, sí. Está buenísimo que sean un grupo interdisciplinar. ¿En qué se ve que está bueno? ¿Qué tipo de cosas les parece que pueden hacer que no podrían hacer? En las peleas que tenemos. En las peleas que tenemos que ser horas. Sí, en el cuestionamiento de que muchas veces cuando uno se mueve solo en contextos de gente que está en tu disciplina, ¿te parece súper natural que usemos tal herramienta o hagamos tal metodología o hagamos las cosas de tal forma? Y cuando hay gente que tiene otras experiencias, nada, te permitís cuestionarte un montón de cosas. Y eso, pero las nuevas perspectivas o perspectivas diferentes es así. O sea, realmente opera en el día a día. Vos te das cuenta que no tenés que dar nada por sentado y al momento un montón la clase de cosas que hacés. Y además nosotros me parece que nos sentimos muchas veces trabajando en un entorno muy poco explorado, por lo menos en el contexto argentino, digamos, ¿no? Hacer diseño en política pública. En el contexto nuestro no hay muchos antecedentes. Entonces tenemos que ser muy flexibles y creativos al momento de tomar decisiones, de generar formas de encarar caminos. Y creo que como las experiencias, los equipos profesionales que tenemos toda la gente que va pasando por la unidad, alimenta mucho eso, ¿no? Que, bueno, Nico tiene un lado casi de periodista, entonces eso influye en la forma en la que contamos historias, el colo del lado de la fotografía, lo que sea. Todos tenemos inputs distintos que van generando cosas que nos saldrían si fuéramos todos iguales. Bueno, ¿y qué es el diseño de políticas públicas? ¿Qué políticas públicas diseñaron? Nosotros, como en el ciclo de vida de política pública, creo que en el camino que se ha hecho hasta ahora estamos bastante más cerca del diseño de intervenciones de política pública. O sea, no desde el ciclo de donde se decide, es mucho más cerca de cómo diseñar, cómo se materializa, cómo se corporiza eso en el territorio. Por ejemplo, esto, ¿no? De cómo se diseña la experiencia de una feria de empleo que recorre todo el país, por ejemplo. O cómo los centros de acceso a la justicia, que son una especie de dispositivos territoriales del Instituto de Justicia, cómo se relaciona institucionalmente con otras áreas del Estado. O sea, muchas veces tiene que ver con, no solamente lo que es el delivery final al ciudadano, sino muchas veces esta cuestión medio intraestatal, intragubernamental, o diseñar esas relaciones o esos vínculos, que muchas veces son así, se dieron como se dieron, pero nunca fueron pensados ni proyectados ni diseñados. O sea, como lo que están diseñando ustedes es el sistema de relaciones y de funcionamiento del gobierno. Y a eso lo llamamos políticas públicas. Muchas veces sí es el diseño de esas relaciones y es como me parece también el diseño de cómo se corporiza o cómo se materializa una idea de política pública. La política muchas veces es como algo de realícese tal acción o tal... Está bien, pero si yo desarrollo un software, ¿cierto? Que es para, qué sé yo, para conectarme mejor con mis clientes. Eso no es una política pública, es un desarrollo de software. O sea, o yo no lo llamaría política pública. Entonces, ¿cuál es la delimitación de cuando algo es política pública? Te pregunto porque no lo sé. Sí, sí, sí. Porque implementación puede ser diseño industrial, puede ser software, puede ser cualquier cosa. ¿Qué es el diseño de política pública? Sí, para mí es el... Más que el diseño de política pública, creo que en general hablamos de... diseño aplicado a desafíos de política pública. Creo que sí, puede corporizar de formas distintas, pero, a ver, tiene mucho que ver con el contexto en el cual se desarrolla, pero por eso digo, nosotros no creo que estemos en el diseño de policy más crudo del inicio de la cadena. No, por la naturaleza propia de donde estamos en el diagrama ubicados, yo creo que cada ministerio diseña la política pública de su vertical. Nosotros, por la naturaleza propia y lo que tiene como objetivo nuestra oficina, que es buscar promover y generar contextos de innovación donde las instituciones puedan empezar a transformarse y puedan adquirir habilidades para modernizarse, por decirlo de alguna manera, tenemos un punto de entrada y salida. Nunca empezamos, hasta ahora nunca hemos empezado un diseño de política pública de cero. Sí hemos traído, por ejemplo, intervenciones en algunos aspectos que podíamos como generar esta mejora, esta innovación, esta forma diferente de hacer algo que el socio nuestro o el ministerio o la secretaría no le encontraba la vuelta o se ha aprobado de hacerlo de la misma manera y ha dado los resultados siempre esperables. Ahí estamos entrando y saliendo nosotros. No estamos diseñando política pública de cero. Sí requiere, y lo que vemos por la experiencia, que nosotros como tangencialmente hemos, digamos, con el poder legislativo, que es el que se pone, digamos, de trabajar para cambiar las leyes, hemos estado con algún proyecto como tangencialmente. Y ahí vimos el poder que tiene de generar el rediseño de algo basado en una evidencia construida de las necesidades de las personas que puede impulsar cambios legislativos. Como consecuencia última, creo que es el... Sí, no es el corte, digamos, organizacionalmente o institucionalmente no estamos en ese negocio. O sea, no es parte de nuestras transmisiones y funciones alimentar la toma de decisiones a nivel leyes, digamos, ¿no? O sea, creo que es como un subproducto de todo el esfuerzo que uno realiza haciendo proyectos. Uno entiende que parte de esas cosas puede alimentar la toma de decisiones de un proceso legislativo, pero no es como el core de lo que hacemos. Estamos mucho más cerca de cómo realizar implementaciones más exitosas a nivel ejecutivo que a nivel de toma de decisiones prospectiva. También por los ciclos que tiene la política pública y los gobiernos en un país como el nuestro, ¿no? O sea, hacer cuestiones más prospectivas por ahí a varios años con anticipación y todo eso, como hacen en otros países, en otros contextos, es un poco más atípico en un contexto... Pero ustedes, ¿cómo se plantean...? Ustedes tienen... Ahora están trabajando para el gobierno, ¿no es cierto? ¿Y cómo se plantean que eso va a tener continuidad si el gobierno llega a perder las elecciones y armarse otra coalición de gobierno de otro partido? O sea, ¿ustedes están pensando en cómo se sostiene en el tiempo? Porque al final innovación no es algo que definitivamente esté solamente en línea con una ideología. No, total. Yo creo que es algo que nos preguntamos un montón. Obviamente creo que todos los equipos de trabajo que laburan en el Estado se preguntan eso, sobre todo donde hay por ahí más vaivenes a nivel organizacional dentro del Estado. Creo que hay varias cosas con eso. Uno tiene que ver con generar una serie de casos, entendemos, como fundacionales del diseño y la innovación en el contexto público argentino. Al terminado un ciclo, uno tiene que poder mostrar esos casos que el día de mañana, pase lo que pase, van a seguir pudiendo inspirar futuras intervenciones. Y lo otro es también generar, lograr capitalizar todos estos equipos de trabajo con los cuales vos trabajás. Bueno, ¿cómo podés lograr que de alguna forma se le dé como entidad y valor a las conclusiones que esto pueda hacer para que el día de mañana cuando alguien venga y diga, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué esto tiene que seguir o no? Lo que sea, se entienda que es algo que suma valor y que trasciende cualquier orientación política particular. Ahí, pensándolo y hablando más de una cuestión personal, ¿no? Creo que el objetivo que tenemos, en mi caso yo soy, digo, vengo de trabajar en desarrollo social, atravesé un par de cambios de gestiones, en un punto me considero como parte, digamos, del Estado, no del gobierno. Bueno, yo trabajamos, hay gente que viene por la gestión y gente que está atravesando las gestiones. Pero tenemos un desafío con el área de innovación que es que demostrar que institucionalmente está bueno que siga más allá de las personas, de que lo que se creó con los resultados que tenemos en estos tres, cuatro años al final del 2019, habiliten o permitan que se institucionalice un área de innovación y que tenga que estar o que pueda permanecer. En ese sentido, y yo lo pienso en cuestiones personales que tienen que ver con mis investigaciones, para las investigaciones que hacemos, la publicación, una forma del trabajo académico de lo que hacemos, permite esa permanencia en el tiempo. Porque pensando, por ejemplo, políticas públicas que tenían que ver con el embarazo no intencional, fueron pasando los años, fueron pasando las gestiones pre-bibliografía que documentó y cuando uno se pone a buscar y decir, bueno, ¿qué se hizo antes? ¿Exitoso? Está documentado, existe. Esa es una forma de continuidad, ¿no? De no pensar los cambios de gobierno solamente como rupturas o sino como, bueno, qué cosas continúan y qué cosas no. Es difícil porque también los discursos políticos no se construyen. Digo, yo soy oposición y no voy a venir a decir, no, vamos a hacer una continuidad de las cosas buenas porque vamos a decir que está todo mal para ganar las elecciones y después ver qué continúa y qué no. para mí, eso es una tradición que habría que cortarla, ¿no? Lo de cambiar completamente. Yo creo que nos encantaría las lógicas de la política, yo personalmente no las manejo mucho pero políticamente se viene construyendo así. Sí, uno pelea la batalla que le toca, ¿no? O sea, nuestra batalla está desde el lado de adentro, si querés, de cómo logramos diseñar una política pública que perdura en el tiempo, cómo lograr un cambio cultural para que eso no sea tan así, es un desafío enorme, digo que es interesante a nivel país, digamos, a nivel sociedad cómo podemos plantear eso, pero bueno, a nivel de equipo de trabajo nos toca la micro de eso y creo que igual tenemos, hay ejemplos súper inspiradores en la región al respecto, ¿no? En Chile o en Colombia donde ha habido un cambio de administración, cambio de signo político y cosas, experiencias como esta han perdurado o han tenido incluso más fuerza y nada, es súper motivador porque ves, digo, no es casual, no es que simplemente cambio el gobierno y hay todo un trabajo de cómo ganar lugar en la agenda, por ejemplo, del diseño en lo público, por ejemplo, que es un trabajo consciente y constante de gente que se encargó de que eso pase, ¿no? De generar herramientas que tengan sentido en el contexto donde están, o sea, no simplemente traer unos tuit y chisilarlos por ahí, sino generar herramientas que tengan sentido en ese contexto, generar una network de servidores públicos que empiecen a darle, a darle, a circular alrededor de esto, casos nacionales como te preguntaba antes, no sé, como hay colaboraciones internacionales, hay una serie de cosas que uno puede hacer para darle fuerza a la agenda y hacer cada uno. Me gustó mucho la idea de ir desde el territorio al escritorio, como dicen ellos, o sea, hacer primero la investigación cualitativa y luego influenciar la política pública desde lo que se investigó, teniendo en cuenta lo que quiere la gente con las que se contactaron. Otro punto interesante es cuando se preguntan cómo hacer para que la información que reciben los adolescentes se haga carne, sea apropiada. La información no alcanza para modificar conductas y entender el cuidado más allá del sentido instrumental. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo puede el diseño aportar soluciones? Y seguimos escuchando. Finales de 2019, ¿qué es lo que quieren tener ustedes para mostrar y decir miren lo que hicimos? ¿Su repertorio de casos? Creo que esto es una conversación que abarca más gente de lo que estamos acá sentados, ¿no? Pero me parece que por ahí podamos responder a título personal. Sí, totalmente. Bueno, para el grupo de ustedes de cuatro personas. Sí, no sé qué. Son dos. Sí. Al 50% está. Claro. A título personal creo que sí, tener casos sólidos y realmente que tengan una entidad propia como hay, como muchas consultoras quieren subcasos de los que todo el mundo habla, lo mismo para un ente público como el nuestro. Creo que alimentar una comunidad armada para mí es un objetivo que se planteaba en 2019 que poder darnos vuelta y decir, bueno, tenemos esta cantidad de gente y esta cantidad de ministerios que entiende y comparte nuestra misión y es parte de las más fuerzas. Y que acuden a ustedes para la consultoría. La consultoría o mismo, a ver, uno no le puede dar consultoría a todos siendo un equipo tan chico de gente, pero a veces también acuden a nosotros capaz para tener una guía metodológica, ¿no? De ser aquellos que pueden compartir conocimiento de esta clase de cosas en el Estado. No sé, hay distintas formas de dar soporte cuando no podés trabajar con todos, pero algún tipo de cosa sí que empieza a dar escala me parece que sería muy interesante. ¿Ustedes trabajan también en esto de entrenar a otros funcionarios públicos? Sí, o sea, para contextualizar dentro del laboratorio de gobierno tenemos la parte, la pata formativa que es la Academia de Diseño y tenemos la parte de proyectos que es donde trabajamos nosotros full time, pero también tenemos un proyecto formativo dentro de la Academia que es el curso de Diseño Ágil de Políticas Públicas que es Metodologías de Diseño para Servidores Públicos ¿Y cómo es ese entrenamiento o ese curso? Y ese entrenamiento es para equipos de trabajo interdisciplinarios dentro de la función pública que tengan algún desafío de política pública particular en el cual quieran trabajar, algún propio proyecto o protoproyecto en el cual quieran trabajar y atravesamos con ellos las distintas etapas del proceso de diseño de investigación de información alternativa de marcado prototipado y testeo con sus proyectos entonces nos gusta decir a veces que es como una especie medio de casi incubadora de proyectos porque nosotros estamos ahí con ellos ayudándolos a mejorarlos y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a por ejemplo de salir a hacer investigación generativa entrevistas abiertas como que mismo que te hablen con un léxico determinado y te da la pauta de que claramente ciertas cosas han permeado y eso para mí es súper súper enriquecedor y súper totalmente y cómo es trabajar en porque en argentina en este momento muchos hablan de la brecha hay como mucha dicotomía entre la oposición y el gobierno eso a ustedes les les influencia cuando están haciendo el trabajo de territorio o cuando están yendo a otros ministerios al principio se genera esta doble esta combinación de un cambio de gestión que hubo y también de empezar a hablar de conceptos de innovación que son muy exóticos para el mundo público lo que nos pasaba a nosotros con los digamos los colegas empleados públicos de otros organismos era bueno hay que atravesar una barrera de credibilidad y de confianza donde digan bueno estos pibes son padres y para qué estamos haciendo esto y por qué había como una especie de resistencia que lo que lo que decíamos un rato también después de atravesar los procesos se desvanece todo se desvanecen todos esos prejuicios y se le ve el valor a todo esto que está haciendo después en el territorio no tuvimos como no sé si hay tanta grieta en el caso cuando vas a trabajar a hacer investigación a escuchar a las personas cuando habilitás un canal de escucha y empatía se rompen mucho de esas cosas de esos prejuicios y empieza a generarse esa relación más potente que tiene que ver con escucharte acercarme a vos y ver qué podemos hacer qué futuro podemos construir con lo que vos tenés lo que podés lo que te imaginas o lo que anhelás a dónde llegar sobre todo en el momento puntual creo que trabajar creo que la necesidad de en general los ciudadanos de la gente de compartir sus experiencias y de ser oído es tan potente que realmente prima eso por sobre es potente y después en las conductas micro que tenemos mucho cuidado que las diseñamos que son como el diseño de la ética cuando decís que estás vas a estar cuando prometés algo lo cumplís cuando estás escuchando estás escuchando de verdad ahí pasan cosas transformacionales y la credibilidad pero se construye sola no digo a veces tiene que ver con no romper pactos implícitos entre las personas que estar pensando la macro sí o mismo generar expectativas también uno tiene que ser muy cuidadoso en las expectativas que genera con alguien vos estás diseñando para generar un cambio que la persona con la que está hablando no lo va a ver probablemente en el sentido que no va a ser diseñatario no lo va a ver rápidamente ese cambio yo escuché que fuiste en julio a esa conferencia internacional de diseñadores de diseñadores trabajando para el gobierno ¿qué aprendiste? ¿cómo ves el laboratorio del gobierno argentino en comparación con otras cosas que viste ahí? súper interesante creo que las cosas que me sorprendieron es darme cuenta cuando volvía con los chicos y compartí un poco las cosas que vimos allá mientras que muchas las primordiales es la sensación de que somos un montón muchísimos equipos de trabajo en todo el mundo que están haciendo lo que estamos haciendo nosotros yo me imagino me lo siento como una constelación de grupos de personas súper motivadas y profesionales haciendo lo que hacemos y la segunda es que al mismo tiempo somos muy pocos siempre somos equipos con pocos recursos con poca gente nunca van a ser oficinas de más de 20 30 personas digo somos siempre equipitos chicos y a veces nosotros por ahí nos quedamos a veces uno piensa bueno no tengo el mandato no tengo el lugar nunca voy a tener los recursos pero bueno es las condiciones en las que hay la mayoría de la gente a lo largo y ancho del mundo se mueve con limitantes bastante parecidas en ese sentido sentí que no estaba tan lejos del común de mis colegas y después también que en general sacando algunos lugares particulares como creo que puede ser Escandinavia o Reino Unido otros lugares donde ya hay un recorrido más largo creo que nos sorprendería el nivel de similaridades de los desafíos que tenemos incluso en países que son muy diferentes de otros países de Europa continental por ahí mucho más desarrollados que la Argentina pero que al nivel de tener que salir cambiar usar nuevas formas de trabajo dentro del Estado se muestran con desafíos muy parecidos a los nuestros y nada fue como súper sobrecogedor sentir esa como esa autoayuda no estoy solo en el mundo con este problema no y aparte nos te pasa a Pablito que es que nosotros tenemos una mirada muy viste como Argentina siempre está todo mal y la peor versión posible de las cosas es la Argentina entonces encontrar que tienen problemas similares no sé en Finlandia en Ciudiamarca rompe mucho el paradigma de que somos los peores del mundo hay problemas que me da la sensación que son de los Estados como organización per se planetariamente o al menos en Occidente te hace sentir menos solo te hace ubicar más en el tiempo real dejar de romper esta idea de dramatismo argentino de que todo de una manera y que no se puede cambiar y es como este como especie micro épica que llegamos de querer cambiar cosas y todos estos laboratorios pequeñitos que están apareciendo en el Estado todos tenemos el mismo problema que es al principio muchísima reticencia y hay que como ganarse la confianza y ganar como ganar el espacio y explicar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos o sea estamos todos haciendo lo mismo de alguna manera para mí es interesante por lo menos desde el lado por ahí del diseño yo siento que los diseñadores también somos muy de defendernos a través de la discusión sobre la metodología especialmente estas como variantes más nuevas del diseño UX, Service que son disciplinas que están todo el tiempo intentando ganar su lugar desde lo metodológico y que muchas veces a veces se comete el error de trasladar esa forma de ganarse el lugar a por ejemplo el contexto público donde por ahí la gente no quieren ver mucho más cómo puedes ayudar cuál es tu valor cómo lo haces digo metodológicamente capaz que es algo que es una conversación que viene después y no con la venta de tu valor hablar del proceso de diseño cosas así tenemos que mostrar más resultados eso es una realidad y que nosotros como estamos más acostumbrados a un diálogo entre diseñadores hablamos más de procesos que no le interesa a nadie cómo llegamos para mí también de vuelta a título personal pero demostrar que un equipo así además de dar resultados es barato para el Estado nuestra secretaria no tiene un gran presupuesto y en relación al presupuesto que tenemos y a las cosas que generamos me parece que hay un saldo que está bueno de mostrar y mucha gente también muchas organizaciones necesitan eso que se demuestre que además de generar un cambio se ahorran recursos que se pueden usar para otras cosas siempre está esa idea implícita o sea están demostrando eso porque a mí me cuesta por ejemplo ponerme a ponerle los números y decir mira teniendo a mí acá te ahorraste tanta plata eso lo están haciendo ustedes sí a ver yo creo que hemos charlado esto con muchos laboratorios o estructuras similares creo que no hemos descubierto a nadie todavía que lo tenga atada en cómo medir el ROI de lo que hacemos creo que eso es muy difícil digo hay la lucha que se viene ya me saco el sombrero si lo están intentando sí lo estamos intentando pero nosotros corremos con una cuestión que es yo creo que los que la tienen un poco un poquito más fácil es lo que hacen transformación digital porque creo que hay un camino recorrido en que ahí es algo más fácil de medir los que estamos o solemos estar en otro tipo de proyectos es muy difícil pero sí es un camino que estamos recorriendo pero que es difícil cuando uno está lejos de la implementación y otras muchas cosas sí no obstante creo que es el que se tiene que venir pensando en el caso de los colegas de Chile por ejemplo que digamos que lograron que el laboratorio se institucionalice un poco tenía que ver con eso mostrar los resultados y al final bueno ahorro tanta plata y ahí es como que ayudó un poco al funcionario a entender un poco más de qué se trataba la sonrisa final como que se dibuja en el rostro cuando decís bueno y sirvió para ahorrar tanto dinero yo personalmente creo que es algo que hay que poder con todo el lío que significa eso y con todo lo que pueda generar o sea no solamente mostrar los resultados no solamente mostrar los casos sino que aparte tenemos que mostrar cuánto se ahorró a mí me parece no sé que hablo de vuelta personal pero me parece que sí hay un presupuesto escaso para fines viste la definición de economía neoclásica es medios escasos para fines múltiples bueno la plata que estás usando acá si no se podría estar usando en otro lado demostrame que está bien usada bueno también nosotros viniendo tanto de el diseño centrado en las personas también tendríamos que poder demostrar no solo en función de lo que se ahorró sino en la alegría o en el servicio al cliente bien hecho o sea en la conformidad del cliente la experiencia ¿no? sí y eso yo creo que porque sea ahí también la cuestión está en que porque sea algo menos a priori menos cuantificable por eso haya que caer en hace lo que si no tenemos mucha tendencia a terminar justificando algo en cuestión de no es una mejor experiencia bueno pero de alguna forma que también por no digo darle un número pero de alguna forma sopesar eso definitivamente hay que evaluar esa experiencia hay que evaluar de alguna forma mostrar los datos y también tener una manera de evaluar la experiencia a través de por lo menos en las organizaciones que sea coherente y sistemática porque por lo menos lo que a nosotros nos pasa es que cada unidad mide la experiencia de los usuarios de una manera diferente entonces ya promover que se haga eso de una manera sistemática ya sería diferente pensando en eso pensaba también en las ferias de empleo tuvimos un micro caso pero tenía que ver con las oficinas de registro de oficinas de empleo los jóvenes iban se entrevistaban los anotaban y los como los derivaban a cursos de capacitación laboral y el primer mide con el que fuimos fue hay que reducir los tiempos de admisión porque tardaban más o menos entre media hora y 40 minutos en cargar estos datos y parte de la investigación nuestra fue hablar no solamente con los pibes y las pibas que iban sino también con los que estaban atendiendo los estudios de empleo entendiendo que la mirada que se tenía institucional era hay que reducir los tiempos carga de datos y era bueno si hay que reducir los tiempos de carga de datos pero estas personas son profesionales de la entrevista laboral no es simplemente disminuir los tiempos es que se gane ganarle tiempo sacarle tiempo a la carga de datos y ganárselo a la entrevista al momento de empatía donde el profesional puede entender a través de esa entrevista necesidades implícitas o explícitas y de ahí poder derivar a distintos cursos de formación entonces digo pensándolo más en cómo medimos lo cuantitativo y cómo lo cualitativo entonces decir bueno podemos bajarlo a cinco minutos el trámite pero desaparece la entrevista y queda solamente la data entry super efectiva o de media hora lo bajamos a 20 minutos pero priorizando la entrevista esto es como la micro que soy para contar estas tensiones entre lo que es medible con algunos ojos más económicos y otros más empáticos bueno y la realidad es que lo que querés diseñar ahí es cómo se produce esa entrevista y cómo es el contacto con la persona que cuando está mediado por una computadora hay un formulario claro o sea eso es más dañino en todo caso que la extensión de la entrevista totalmente totalmente pero viste que está medido desde afuera se mide bueno cuánto tiempo tengo que sacar pizza tanto tiempo tengo que sacar tantos pies porque se me genera una especie de embotellamiento y que no debe ser fácil porque hay un nivel de profundidad que tenés que llegar para poder darle un consejo a alguien sobre su futuro laboral y por eso estás pensando ese empleado como un data entry y en realidad es un profesional de la escucha es un entrevistador como empieza a cambiar ese cambio de mirada ese era un buen caso bueno la dejamos ahí ¿no? muchas gracias pensar a largo plazo sabiendo cómo funcionan los organismos del estado requiere un poco de paciencia y un poco de testarudez Juan Manuel y Pablo desde el laboratorio de gobierno están trabajando en casos claves y documentándolos para que los proyectos sigan más allá de las personas y los partidos políticos ojalá que su trabajo pueda inspirar futuras intervenciones innovadoras más allá del cambio de gobierno ellos tienen claro que su tarea es promover y generar contextos de innovación desde el diseño lo describen como diseño aplicado a desafíos de políticas públicas ellos generan pruebas a través de los prototipos que los ciudadanos y los funcionarios pueden entender y después usarlas como herramientas para alimentar la toma de decisiones muy bueno como varios otros laboratorios de innovación el de Argentina está intentando demostrar que el diseño puede producir cambios importantes a un costo relativamente bajo creo que tendríamos que juntar cabezas para demostrar el cambio que produce el diseño tengo la sensación que a veces lo intentamos más solos de lo que tendríamos quizás podríamos usar a otros diseñadores en otros organismos para apoyarnos mutuamente invitar a otros colegas a contar sobre el valor del diseño en su organización por alguna razón extraña si lo dice un especialista de otra organización tiene más valor y peso que si lo decimos los que estamos adentro yo lo siento así cuando voy a otra organización a decir lo mismo que digo en la mía me escuchan con más ganas en Finlandia por ejemplo entre los diseñadores trabajando para el gobierno tenemos una red muy activa y un área clave de acción para nosotros es apoyarnos mutuamente en articular el valor del diseño dentro de las organizaciones donde trabajamos por ejemplo yo invité a diseñadores de otras organizaciones a dar charlas para mis colegas y tuvieron muy buena repercusión ¿hay una red de diseñadores en el sector público en Argentina? eso me faltó preguntar será para la próxima entrevista les deseo una larga vida al laboratorio de gobierno y mucha suerte con su trabajo la música del podcast es de Antonio Zimmerman la producción del podcast es de Andy Feci y está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions esto fue diseño y diáspora y nos escuchamos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!